Más elevado que cualquiera de tus edificios Más elevado que cualquiera de tus tarados vicios La creación de ya, no habrá quien la supere Y tú y tus máquinas destruyendo lo que el razamán prefiere Y no lo niegues, pues sé que es el dinero lo que tú quieres Para satisfacer tus comodidades y tus placeres Y eso es evolución, pues yo me quedo en el pasado Disfrutando en conexión de lo que Dios nos ha dejado Me he fijado, como el ser humano ha cambiado Prefiriendo artificial y lo natural de lado Pero Nazi3 sigue atento al elevado Buscando repatriarse e irse lejos del malvado La naturaleza no se extraña, yo y yo no se engaña Sabe que en la pabilón se empaña, sabe que en la pabilón se daña Complaciendo tus comodidades y tus baños La tranquilidad de la naturaleza Puedo decir que mi alma tranquila se expresa No me digas que no la puedes ver Pues entre los árboles nadie te va a mover Mamá tierra, corre de los explotadores Cálmate y no llores, que quedan los alrededores Batirrones no disfrutan de árboles y flores Solo quieren causarte dolores Mamá tierra, corre de los explotadores Cálmate y no llores, que quedan los alrededores Batirrones no disfrutan de árboles y flores Solo quieren causarte dolores Dime si podrías comparar el meditar en un lugar natural Escuchando los pájaros cantar Sintiendo la brisa tu piel acariciar Y encendiendo una ganja pa' acompañarte Conectarse con la madre tierra Sentir como te abraza mientras tus ojos se cierran Contemplar la belleza que empieza Cuando de Babilón te alejas En la tranquilidad de la naturaleza Puedo decir que mi alma tranquila se expresa No me digas que no la puedes ver Pues entre los árboles nadie te va a mover Nadie te va a mover Nadie te va a mover La tranquilidad de la naturaleza Nadie te va a mover En la tranquilidad de la naturaleza Puedo decir que mi alma tranquila se expresa No me digas que no la puedes ver Que entre los árboles nadie te va a mover No me digas que no la puedes ver